Ah, qué voz, homenajeando a los más grandes, los cookies. Cuando creí que había encontrado el amor, cuando me enamoré de ti. Me dejas tan solo, solo recordando, aquellos momentos que hoy tanto añoro. Dijiste que pronto ibas a regresar, que jamás me ibas a olvidar. Y sigo esperando, te estoy extrañando, no puedo evitarlo, pero estoy pensando. Que solo fue una fantasía fugaz, soñé y nada más con ser feliz contigo. Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad, tú no estás. Aquella dulce fantasía terminó, y solo quedé ilusionado. De que tú vuelvas a mirar otra vez, otra vez. Por unos ojos gafes, y unos labios muy rojos. Hoy ando todo al revés, pues me salió lo celoso. Hasta dicen por ahí, que soy un escalonoso. Todos me han de perdonar, pero es de mi chaparita. Para mí sí será de todas, la más bonita. Y no la puedo dejar, ni un momentito solita. A mí no me importa que digan cuando vas conmigo, que soy un celoso. Porque antes de ti, no habrá nadie, quisiera sentirme feliz y orgulloso. Y es la grande vaqueros. Si te recuerdas, amor, si algún día me recuerdas. Y algo me quieres contar, no dudes que allí estaré. Donde haya más soledad, donde nadie se enteré. Que te perdí de verdad, no dudes, allí estaré. Si me recuerdas, amor, si algún día me recuerdas. Que quieres saber de mí, camina y me encontrarás. Entre las sombras de ayer, en mi gran esperanza. Que no ha dejado de arder, en el fondo de mi ser. Búscame en ese sitio, donde tú sabes. Fuera el mundo completo para los dos. Fuera el mundo completo para los dos. Si no es la capilla, donde jugamos. Ahí delante de Dios, nunca decirnos más adiós. Búscame donde veas me yaste de llanto. Donde nunca imagines que estuve ahí Si no me encuentras no pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti ¡Gracias!